Y todo. ¿Cómo están, Mavita, querido Demian? Acá estábamos. Acá estamos con todo esto. Bueno, qué garroncito y medio que está por bien. Yo diría que no hablemos de eso que... Hermosas mis vacaciones, como... Y volviste en el primer avión. Tres días en Miami y bueno, me doy el lujo de volver cuando quiero. Bien, bien. ¿Dentrase la salud? No, la verdad que fue la salud bien por ahora. Obviamente que estoy en cuarentena, pero la verdad que fue todo un tema. Ayer era muy alarmado porque nos avisaron a último momento. Estábamos en la playa. Primer día de playa que hacíamos ayer porque el clima era como nuboso, viento. Así que ayer nos tiramos en la playa. Fernanda nos avisa esta medida de Fernández de que iba a hablar el presidente. Pero me dijo, armen las valijas y tómense el primer vuelo que vaya para Argentina. Bueno, mal que la tenés a Fer, que está ahí atenta a todo. Ay, sí, el vecino estaba Fernández, no sé qué hacía en ese momento. Nos armamos las valijas, tiramos todo. O sea, así, literal, tiramos todo, cerramos las valijas, nos fuimos al aeropuerto. Ah, como a lo loco. Y bueno, y cuando llegamos, obviamente, gracias a Dios, había lugar en un vuelo ayer anoche. Compramos dos pasajes y hicimos el embarque. Y estuvimos esperando porque estaban ahí los de American Airlines con un teléfono, esperando que le digan si el avión podía despegar o no. Cuando autorizaba, bueno, respiramos y dijimos, gracias a Dios, porque en la situación así uno se quiere volver a su lugar. En realidad, mi punto de vista es que yo me sentía, obviamente, mucho más segura allá. Hay muy pocos casos en la Florida y, además, estando en la plaza y con el calor, el virus, se dice que, bueno, que muere. Claro. Pero, ante esta medida de que no sabíamos si íbamos a poder volver a Argentina, no tuvimos que volver, obviamente. Ya con la tranquilidad de estar en cuarentena, mi mamá y mi hermana me fueron a buscar al aeropuerto, pero me dejaron el auto estacionado. Ahí que yo fui, busqué el auto y me aislé. Muy bien. Así que, bueno, a respetar eso, porque uno nunca sabe hasta que no pasen 11 días, por lo menos, para ver si aparece algún síntoma. Yo ahora me siento bárbara, así que ojalá que no tenga nada. Coqui, entre tus seguidores, había muchas preguntas sobre shows, cómo viene la... porque están suspendiendo todos, ¿no? Sí, está muy complicado, está muy complicado porque hablé con colegas, con gente que trabaja, que vivimos de esto. Claro. Es justamente la juntada, el casamiento, el cumpleaños, el visto empresarial, el festival, la fiesta patronal. Y la verdad es que está complicado porque el panorama se viene oscuro en cuanto a todo lo que tenga que ver con el frío. Se viene el invierno acá al hemisferio sur. Claro, claro. Así que yo creo que va a ser complicado porque, no solo por el frío, sino por los casos locales que da, es que se van contagiando entre parientes, conocidos, y veo la cosa complicada. Yo, gracias a Dios, tengo mi trabajo. Espero que Hernando Domínguez esté escuchando. Yo no sé si sigo siendo la conductora de Fernet Conco. Sí, sí, sí. O la que moderaron ustedes. No, no. No, no. Pero, bueno, me da nostalgia, me da extraño, quiero estar ahí sentado en el micrófono. Acá está tu lugar, está vacío. Sí. Por ahí viene Marisa, es como que lo mira con amor, cariño. ¿Viste, Marisa? No tengo miedo que Marisa se sienta muy cómoda ahí. A mí me da miedo, a mí me da miedo que Marisa me aparezca en mi casa. Me da miedo. Marisa, ¿qué? Que se me aparezca en mi casa, me da miedo. Que le aparezca en la casa, en la silla. Ay, se corta. No, porque Marisa es como muy demandante, muy intensa. Bueno, Coqui. Marisa tiene ganas de hacer cuarentena con Jorge Cach, hondo, me parece. Yo creo que sí. Esa se quiere cerrar con Jorge. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, acá están llegando muchos mensajes. Dice Coqui, qué bueno que estés bien. Nos alegra escucharte. ¿Cómo anda esa garganta? La garganta cuidadísima, me imagino. No, la garganta espectacular. Llegamos el domingo, estuvimos lunes, martes, miércoles y jueves nos tuvimos que volver. Así que supuestamente yo me siento sana, obviamente no tengo síntomas. Pero bueno, por un tema de prevención hay que aislarse. El tema es que... Coqui, también por una cuestión de no saber si después, cómo haces para volver, ¿no? Porque con las medidas que se están tomando así todos los días, es un poco como que no sabes qué hacer. Sí, sí, igual. A ver, gracias a Dios, en mi familia tenemos sentido común y uno trata de oír y tomar. Tenemos también un médico, un monólogo de mi familia que me va dando indicaciones y me dice, lo mejor que puedes hacer es aislarte, mucha lavandina, mucho alcohol, alimentate bien. Y hasta que no surja un síntoma, no se puede hacer ningún tipo de estudio porque es en vano. Se supone que uno espera de que no aparezcan síntomas, así que yo me siento por ahora súper sana. Así que para la gente que se quede tranquila por mí y que se queden tranquilos para que también cuide a los demás. Sí, en mi casa. Obviamente. Porque es lo que todos deberíamos hacer. Claro, un ejemplo. Claro, y de repente uno te dice, yo estuve con mi primo que vino de Europa. Error, hay que meterte en tu casa. Y bueno, respecto al trabajo que me preguntaban, sí, súper complicado. Porque vos imagínate que vivimos de esto, de juntarse, de alegrarle la vida a la gente. Tiempo difícil para hacer humor, para salir a cantar, porque se cancelan eventos. Va a ser, creo que un año muy complicado para el país, todo entero. No solo que ya viene mal económicamente, sino que más esto es como que lo peor que nos podía pasar a todos. Pero bueno, aquí no hay que perder el optimismo. Explota el WhatsApp, Koki, qué lindo escucharte. Dice, quedate encerrada y después, ves. Se te extraña mucho, manda muchos besos. Acá dice, Koki... No, te quieren escuchar a la loco. Koki Ramírez, acá hacen una poesía, dice, cuarentona en cuarentena. Que puede ser una linda canción. Qué linda poesía, cuarentona en cuarentena. Cuarentona en cuarentena. Para Dijerlo Alcona. Koki dice, ahora en la cuarentena podés aprovechar y el amor puede fluir. Quizás se vengan coquititos. Las seguidoras me ponen... Quieren verte madre ya. Aprovecho. Coquititas, coquititas. ¿Qué estás? Ay, de corto. Bueno, Koki, te vamos a dejar. En cualquier momento volvemos. Vamos a mejorar la comunicación. Ya nos agarran estos dos, que están Marisa y Jorge, que quieren tirar, obviamente, el siestero de pulso. Así que vamos a dejarlos a ellos. Nosotros no tenemos que accionar con este dúo de locutores. Yo no los escucho, pero les digo, porque me están escuchando ahí de otro lado. El traje de la intimidad, el electrónico, el recontra súper agradecido, se han puesto un programa al hombro. Esto no lo esperaba nadie. Le mando un beso a toda mi teleaudiencia, como les digo. Y bueno, apenas pueda, me iré para allá. No les puedo contaminar el micrófono, no puedo estar ahí cerca. Lo principal es cuidar tu salud. ¡Qué bole que tengo! Hay que aguantar esto, pasa rápido. Querida gente que escucha, les agradezco, pero infinitamente, todo el mundo ha hablado maravillas. Y de lo bien que están llevando el programa, así que se los agradezco. Gracias, Marisa, Damián, que seguramente está ahí la Belu. Belu también. Y este mensaje para el hermano Nómin, que se está escuchando. ¡Ojo! ¡Ojo con los audios que me envían! Porque puede haber problemas. ¡Oh! ¡Tremente! Coqui, besos. Estamos ahí en contacto permanente con vos. Cuidado. Yo quiero besos a Marisa y a Jorge. Gracias. Nada, deciden que los veo pronto. Besos, Coqui, besos. Chau, chau. ¡Chau! ¡Chau! Bien, amigos, nueve minutos de las tres de la tarde. Estamos en territorio de Marisa y Jorge. Jorge y Marisa. Pero como nosotros no nos podemos cruzar con Jorge y Marisa, vamos a poner una tanda y después volvemos con el tío. Yo me voy un ratito, ¿sabes? Porque no les quiero ver. No les quiero ver, no les quiero ver. ¡Cuidado! La ciudad no es nada.